El hielo. El hielo es muy peligroso, porque hace que la calzada se torne sumamente resbaladiza y la convierte en una verdadera pista de patinaje, donde la prudencia, la pericia y los reflejos del conductor se ponen a prueba, por lo que deberá extremar las precauciones. ¿Cuándo y dónde es más probable que una calzada esté resbaladiza? En los días fríos y húmedos, las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder de la vista las partes heladas de la calzada. Las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse. Los puentes también pueden disimular partes heladas. Sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino. Si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera, como si flotara, ello es un indicio que debe tener en cuenta. También usted puede verificar que la calzada esté con hielo, sin arriesgarse, frenando en forma suave mientras conduce lentamente. ¡Gracias!